Tenemos casos en donde fallecieron personas por la aplicación de medicamentos adulterados. Entonces, sí, es una necesidad resolver el problema del abasto. Lo segundo, por lo mismo, es que habían muchos intereses, porque se robaban el dinero de los medicamentos. Estamos hablando de una compra de 100 mil millones de pesos al año y no estaban participando ni siquiera farmacéuticas, sino intermediarios. Entonces, esos grupos de intereses creados que son políticos y medios de comunicación, pues han aprovechado también lo de la escasez de medicamentos para lanzar una campaña en contra nuestra. Afortunadamente ya se tienen los medicamentos, se compraron en el extranjero, en varios países, para que no falten los medicamentos. Sin embargo, como ya se les quitó el negocio jugoso, ya no van a poder seguir medrando con el dolor de la gente, están desesperados. Entonces, por eso siguen las manifestaciones, las protestas, y tienen todo el derecho, los padres, las madres, a expresarse, a manifestarse. Pero desde luego hay una parte que tiene que ver con la politiquería, los partidos, los representantes de los potentados. Pero aquí lo importante es tener la conciencia tranquila. Si nosotros no hiciéramos nada y faltaran los medicamentos y no hiciéramos absolutamente nada, o mantuviésemos el sistema de la simulación de que aquí están tus medicamentos nada más, que es agua, o quién sabe qué cosa, qué sustancia, pues entonces sí, pues no se podría dormir, tranquilo. Entonces, ahí vamos, poco a poco avanzando, y hay libertad para la manifestación, de todos los que quieran protestar, además que ya no se permite robar. Es como lo de los medios, que le metan todo, pero ya saben que yo soy muy perseverante.